Y ya que estamos a pocos días del partidazo ante Libertad por la fecha 4 de Libertadores En este video de la bitácora de Juanjo Vamos a conocer lo último de la información del bicampeón del fútbol peruano Alianza Lima Pero antes te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y comentario Ya que no te cuesta nada y me ayudas a seguir creciendo Podemos llegar como mínimo a los 85 me gusta Cuento con su apoyo para alcanzar la meta de este informe Y de seguro ya te habrás enterado de que hoy domingo en horas de la tarde El periodista José Varela encendió las alarmas con la siguiente nota publicada en la web del diario Libero Que dice lo siguiente Andrés Andrade es baja en Alianza Lima para duelo copero ante Libertad Líneas abajo el comunicador profundiza en esta delicada información El volante colombiano se sintió durante los trabajos que se desarrollaron Este sábado en Stergrande de Bentin y su condición no es la apropiada para competir Hoy domingo no entrenó con normalidad junto a sus compañeros Pues tuvo sesión de terapia y camina con cierta dificultad El futbolista presentaría una lesión en la rodilla y se tiene conocimiento de que no está en condiciones de poder jugar el partido internacional este martes en Matute Su ausencia conllevó al director técnico blanqueazul a buscar dentro del plantel al futbolista idóneo que pueda desempeñarse en el rol de creación en el medio campo Y es muy probable que la responsabilidad recaiga sobre Cristian Cueva En ese sentido y conociendo esta baja ¿Cuál sería el once tentativo para hacerle frente a algún marelo este martes en la copa? Eso es lo que veremos a continuación Pero antes de seguir te consulto ¿Quieres ganarte una entrada a la Popular Sur para el encuentro de este martes entre Alianza Lima ante Libertad? Te cuento que tenemos un concurso activo en mi perfil de Twitter y te dejo el link del mismo en la descripción Sigue los tres pasos que allí colocamos y estate pendiente ya que este lunes 22 a las 9 pm anunciamos al ganador Y si la persona suertuda no cumplió las indicaciones o no responde pronto volvemos a sortear la entrada Dicho todo esto considero que el once que puede hacerle pelea a los dirigidos por Garnero sería con Sarabia en portería, Perú y Zambrano, García y Lagos en defensa, Bayón y Castillo en contención Costa, Reina y Cueva como volantes ofensivos y Zabac de delantero centro Ponemos a Franco en el arco ya que el periodista de ovación Gerson Cuba informó el día de hoy que el mono sigue en observación Tras el desgarro que sufrió ante Mineiro a inicios de mayo Así que salvo un milagro Sarabia sería el titular Solo le pedimos que embolse la pelota en lugar de dejarla viva al puñetearla Los cuatro del fondo son lo mejor que tenemos en este momento Y esperamos que Lagos esté 100% metido en el partido así como lo hizo en el Defensores del Chaco En donde se barrió e incomodó a sus rivales de turno Considero que la dupla Bayón-Castillo debe ser titular La idea es que ambos puedan imponerse y ganar la lucha en el medio campo Tienen que repartir a Artataba para impedir que la visita llegue a nuestra área tan fácil Si solo jugamos con un pivote, los de Libertad van a generarnos muchos problemas por el medio Como volantes ofensivos deberían alinear Costa, Cueva y Reina Literalmente todo el peso del compromiso recaerá en Aladino Ya que buena parte del aliancismo espera que el futbolista pueda repetir sus buenas actuaciones Que tuvo en estos últimos años Y también por la importante suma de dinero que estaría percibiendo del club Y que en su momento el mala leche de Salomon Lerner dio a conocer en una entrevista a El Comercio Recordemos que Alianza apuesta por un juego colectivo en vez de actuaciones individuales Ya que ese tipo de juego ya está muy obsoleto Cueva tendrá que asociarse más con sus compañeros por las bandas El Chocolatero y Basilio Ellos usando sus recursos tendrán que volver loca a la defensa gumarela y desbordarla de manera constante Y allí tendrán dos opciones O ellos finalizan las jugadas o podrían darle el pase o centro clave a nuestro 9 Por lo mismo tocará prenderle todas las velitas a Pablo Zabac Quien ya tiene 8 tantos con Alianza Lima en el año Y que viene de anotarle a nada menos que Melgar en Arequipa Así que veremos que Once es el que finalmente Chicho pondrá en la práctica de este lunes Para luego quedar concentrados a la espera del fundamental compromiso Y te pregunto ¿Qué opinas de la información respecto a Andrés Andrade? ¿Cuál crees que debería ser el Once para atentar la victoria ante Libertad? Estaré muy contento de leerte en los comentarios Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video Y como siempre digo Y a pesar de todo ¡Arriba Alianza! ¡Hasta la victoria!